que grande es que la cara con las que se tiene con las que se tiene que quedar, es que es justo el respawn es eso, tío claro, claro, según cae a la punta y dirá, coño, pero si estoy vivo si es que estoy vivo y dar el salto ¿qué dices del espectador? ¿ha escrito algo o qué? no, que el espectador se está aterriendo, porque nos ha ido ah, eso sí a ver, he cumplido yo creo todas las misiones Sí, la tercera eran 25, hechos 119 Completada la misión Claro, es que mira, Dani El Mr. Duem este es el único chetado Y nos lo han puesto a nosotros Me cago en la puta, se han pirao Normal Dol Mary, 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 Mary Hostia, te acabo de pasar en la clasificación Ahora mismo, en esta partida Con los, estos partes por minuto Lo que sea Ahora mismo 700 puestos De diferencia, ahora Yo quiero más puntos rayas de esos Pero bueno, a ver si acabo esta semana Esta semanas Joder, ahora que estamos en rachis Hijo de la partida Equipamiento, ¿y por qué se me ha puesto? Me da igual, Dani Yo estoy en nivel 90 Ya, ya, ya No sé Ya, soy oficialmente chetado Mira que cosplay, chaval Mira que cosplay, tío O sea, espectacular, eh Chetado es a 100 Imagínate Los tres chetado a 100 Ojo al cosplay De William Birkin Que se ha hecho un tío ahí en Japón Tiene que ir el tío Como no haga frío Te lo digo, eh Te lo digo, eh A ti, Dani, te va a pasar Te lo digo, no 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 A ti, Dani, te voy a mandar un vídeo Para que veas cuál es el bicho Vale, en vez de William Pongo Killian Tienes 25 grados ahora allí, sabio Ahí en mi chencha ¿Y te pones el pingüino? Mira, mira Con 25 grados Mira, mira, chaval Mira ¿Aquí qué te pones, entonces? ¿Aquí te pones, entonces? Chelo, en los huevos No, coño, creo No, es el ni simplemente Mi cuarto Es súper pequeño Y teniendo la tele Encendía Más la play Hace muchísimo calor Aquí yo tengo 23 ahora Ah, por cierto Le has dicho lo del artista este El rapero Sergio ¿El qué, 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 qué? Ah, has habido Lo del rapero Ah, el genio Sí Ah, el zenit Que si conoces al zenit Al zenit Hostia Votar, 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 votar Mina, mina, votar Mina, corre, corre Votar Mina ¿Al zenit le conoce? Creo que sí El calvo, ¿no? Era calvo Sí, sí Sí, sí El zenit, sí Entonces, sí ¿Te mola? Se parece al Zeta Poo Se parece ¿Te molaba lo que cantaba ayer, no? No, sinceramente, Dani No me acuerdo muchísimo de él El que yo El que escuchaba muchísimo era el Zeta Poo Sí El Zeta Poo El Nats Me acuerdo El El que canta Espérate, ¿cómo se llamaba? El otro que canta Ángel Guardián El 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 Cheyenne El Cheyenne No Es de Barcelona Eh... El Nats Scratch No, el Nats No, no, no El Nats El Nats Es un Cielo El El que canta Yo soy tu Ángel Guardián Con la música de fondo Oye, no me acuerdo No, verás Verás aquí, mira Sergio, aquí En esta Hoy lo he puesto tres veces Tres veces han caído Ahí Las dos minas Las tres veces Alucinante Nada, lo malo es que ahora estamos Coño, el Zeta Poo El Zeta Poo Da igual, pero eso Lo vamos Si no Si lo pongo yo te lo digo Y si lo pones tú Pues me lo dices Ya está ¡Bolo! Ya está ahí No Ah, sí, delante, delante Estar aquí, en la roca Dani, Dani Le podéis pillar por la espalda Le podéis pillar por la espalda, Dani Mira, mira Yo me lo cargo así ¡Bole! Baile, baile, baile ¡No, hay otro! Hay otro, chaval ¡Qué va, qué va! ¡Ah, me mata! ¡Qué hijo de puta! ¡Le he dado, Dani! Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado, hijo de puta Cuidado que vuelve, eh Que vuelve cabreado, Dani Cuidado Nada Nada como tú Que para escaparte de una bomba Te subes al guionco Hijos de puta ¡Ahí va, Dani! Muerto Voy para allá Voy para allá Voy para allá Me cojo suministros Sí, sí, por eso Vengo para acá Dani, que tengo la flecha Tengo la flecha Tengo la flecha del destino ¡Hostia! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! Hay uno aquí dentro ¡Cuidado! ¡Aquí, Dani! ¡Aquí, Dani! ¡Aquí, Dani! ¡Aquí, Dani! ¡Aquí, Dani! ¡Vacura! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a por él! He sido muy recogiendo cosas Pobrecillos, tío Me siento poderoso hoy ¡Bomba! Ya tengo una Voy abajo por los amenizos ¡Cuidado, Dani! ¡Aquí, aquí en el puente! ¡Cuidado! En el puente, ahí uno Y abajo hay otro Y abajo hay otros dos ¡Cuidado! Sí, abajo le veo Este va a subir por aquí ¡Míralo! ¡Ya viene! Ya ha caído ¡Otro puente! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! Solo que te queda aquí el del puente, ¿no? ¿Sabes? Sí, hay dos, ¿eh? Sí, dos Hay dos ¿En el puente? Sí Toma, uno ha caído Uno muerto Vale, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Para que sigas disparando ¡Bomba! ¡No! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Han caído todos! ¡Han caído todos! ¡Bailes! ¡Bailes! El Facio está flipando ¡Viene, viene, viene! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! El Facio del Sevilla está flipando ¡Viene, viene! ¡Sabio, sube! ¡Otro! Pero ¿dónde van? ¡Cucutraso! ¡Ven, cucutraso! En cuanto ha salido, Dani Tenía las mirillas Bombas ¡Ojo! ¿Puedo hacer otra vez? Sí, tengo dos Tengo dos ya también Si no, así es tú Yo no puedo Vale ¡Eh! ¡Aquí, dentro! ¡Aquí! No me ha dado, no me ha dado ¡No me ha dado! ¡Hijo de puta! Le he dado una bala, eh Le he dado una bala Le he quedado una, Sabio Si le das una vez, le matas ¡Coño, me ha matado a mí también! ¡Daga! Claro, porque Sabio La ha podido matar Y no la ha matado Ha ido para hacerle la daga Al cabrón ¿Aló? Me damos parte Pues cuando veas a un compañero Que está ahí medio moribundo Bien, bien, bien No pasa nada, no pasa nada 17, 12 Hay otra aquí atrás, eh Cuidado Estoy yendo por las cajas Sí, yo voy a plantar las minas ahí Vale, puedo hacer catón Y no puedo hacer bomba Pero qué mierda es esta, tío Otro Gol Vienen detrás mío Hijos de puta Voy a la caja de allí ¿Ya las has puesto? Sí, ya están puestas Vale, me buscaré otro sitio Aquí, al lado del coche Aquí hay unos Cuidado, Sabio Cuidado, detrás tuyo Detrás tuyo viene otro Bien, le enchufo a una Le enchufo a una Ejecutaré todo ese Vale, a por el otro Vale, vale Sabio, cura Qué un buen Qué cooperación Te espero, te espero, se ha lleven Esto es cooperación Comerte mi sable Pero nada Eso va a incluir Venía uno por detrás mío O sea, que vendrá por aquí Si lo pongo aquí Déjale alguno al otro Para que mate también Están en la caja Donde hemos empezado Mira, están ahí Con él, con el otro Cuidado, Dani, Dani Cuidado, hay uno aquí Sí, sí, sí Está en el camión Son dos, son dos Cuidado, Sabio Cuidado, detrás tú ya Cuidado, cuidado Ahí, ahí, atrás No me ve Ejecuta el desabio, Sergio Vamos a la caja y me curas Estaba detrás mía, tío No me ha visto Venga, ya Nos venía siguiendo a nosotros Claro Sí, aquí, aquí, aquí Sí, a mis 12, creo Sí 11, Dani Para tus 11 Ahora, ahora Se han movido Cuidado Vale Mírale Son dos, son dos Son dos, son dos Son dos, eh Son dos Oye, qué coño han tirado A uno le he dado Dos bananas y humo Cura que te cura Para que no le maten Más que nada Ya está verde Ya está verde Ya está verde Sí, sí, sí Ya va a positivo Mira, mira, mira A que se le carga Otro Muerto Uno yo Eh, Sabio, detrás de ti Joder, está coño Hacía otro diálogo Están todos en la escalera Todos Muertos 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 Todo 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 Es que no se enfía por atrás Dani Dani, palo Palo Con una bala Dejados en el suelo Ay, por favor Y verás como reaparezcan Si reaparecen Y ahí ya salía la polla, y te enociñas cuatro, ¡pum! ¡Mira, mira! ¡Está de ahí! Pues deja, 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 y a ver si se van a ir a caja A lo mejor han explotado y no pasa nada, pero... No, no explota nada Se ha movido para abajo, creo Se ha ido para abajo Por aquí estaba, por aquí he visto ¡Mirale! Sí, ahí le he marcado Se ha ido para abajo Voy, voy ¿Sube? ¡Suben, suben, suben, suben! ¡Quieto, suben! Vente aquí Yo te curo Sí, 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 están ahí, están ahí Viene, baja, 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 baja Vete, dale la vuelta, dale la vuelta Bacha atrás, bacha atrás Recula, recula Ah, me han visto, creo que me han visto Como se la coman me despollo Lool, esperas al otro para cargarte Me he cargado, hombre, esperas que viniese, hombre, me he cargado al otro Lool Vale En el camión, Dani En el tanque Voy En el tanque este A ver si le puedo marcar Sí, sí, están dentro, están dentro los dos Verá, verás Te vas a partir la caja Mira, mira, verá Uno vivo, uno vivo Sí, sí, toda la gara ya no Le tengo un tiro y se ha quemado ¡Se ha quemado! Ven, que me quemo, que me quemo Espera, voy, voy, voy Siguen tus bombas, ¿eh? No han explotado Cuidado, va a hacer Ahí, ahí, bueno, reanimame, ya, ya, ya está Vienen, vienen, vienen Cuidado, sabio Quitate de ahí Que se coman las bombas Ya, 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 ya Muy bien Sabía yo que Y va al otro y muere quemado Claro Vamos a coger la caja Ni campeando ya No hay manera de hacer la otra bomba, ¿eh? Me cago en mi puta vida Sí, mira, espérate Tengo otra Voy a poner otra bomba Voy a poner otra de aquí Ponla un poco más lejos Para ir en cadena Sí, al otro lado Ha puesto a la derecha Voy a la caja Voy a sprintar para allá Ah, bueno, que ya no reaparece en nada Pero bueno Espera, que pongo la otra ¿Dónde ha puesto la bomba sola? Que pongo la mía Pega a la derecha En la caja de la derecha Según entras en la caja de la derecha La caja del cartón De madera ¿En la caja? Sí, según entras a la... O sea, ves la caja Ahí, ahí, sí Sí Vale, ya hay dos y dos Rueda encima Rueda hacia la tuya Mira, mira Si ya no llegan, tío Dejarlos vivos Déjale vivo A ver si cae ¿Cuántos he matado? Ah, cuatro, cuatro Otra que balsar, ¿no? Ya ves Fue Siete Fue